Madame estará en el directorio hasta la una de la tarde Perfecto, y aprovecharemos ese momento para dar la estocada final ¿Qué haremos? Aquí se vienen nuevas travesuras Julie, Julie, ¿esa Julie? Esa Julie ¿Te gusta Julie? Sí, estoy completamente seguro de que me gusta Y él decidió abrir su corazón No puedo quedarme con esto guardado Se lo tengo que decir Al fondo hay sitio Hoy a las 8 y 40 de la noche en América